Conversamos con José Omar Menéndez, Secretario General de la Intendencia de Tacuarembó, sobre el programa Nodos de Salud, sobre cuáles son los objetivos y cuáles son las necesidades para que nuevamente este programa esté disponible en beneficio de toda la población del departamento. El programa Nodos de Salud es algo muy particular y originario del departamento de Tacuarembó. En sus orígenes fue un proyecto, el cual fue concursado en OPP y financiado con fondos de comunidad europea. Es un programa que pretende llevar diferentes servicios de salud al interior profundo del departamento. Para eso se contaba con dos ómnibus completamente equipados, con equipos y tecnología médica, consultorios, aparatos odontológicos para atención de servicio bucal a través de odontólogos destacados en el programa, personal de enfermería, nurses, médicos de diferentes especialidades, recorriendo el interior profundo del departamento de Tacuarembó, con personal de la Intendencia de Tacuarembó, de ACE, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y en sus orígenes también participaban asistentes sociales del Ministerio de Desarrollo. Un programa muy original que evidentemente acercaba los servicios de salud a las personas que lo necesitaban en el interior de nuestro departamento. Se realizaban también talleres en cuanto a salud reproductiva y sexual para adolescentes, talleres de higiene bucal y mantenimiento de las condiciones alimentarias, con nutricionistas y odontólogos para niños y adolescentes también, lo cual nos parecía una tarea muy, muy loable de todo el equipo médico que integraba y técnico que integraban ese programa. Realmente fueron muchos años de que este servicio se realizó en el departamento, después por motivo de la pandemia este fue dejado de realizar y en este momento la Intendencia de Tacuarembó está trabajando arduamente para restablecerlo en las condiciones que tenía en sus orígenes, porque entendemos que mejora la calidad de vida de nuestra gente en el interior del departamento. Y si tenemos en cuenta que uno de los motivos o de las prédicas permanentes de esta administración es mejorar la calidad de vida de nuestra gente para que continúe erradicada en el interior del departamento y no se venga buscando nuevas oportunidades o mejores condiciones de vida y de atención médica en las ciudades capitales o principales del departamento. Por ese motivo reitero, la Intendencia está abocada a su pronta restablecimiento de este programa que creemos y compartimos la necesidad de la gente del interior de nuestro departamento. Para llevar adelante este programa, lógicamente vamos a necesitar nuevamente la participación fundamentalmente de ACE a nivel del personal médico y técnico que la RAP, o sea la Red de Atención Primaria, tiene en Tacuarembó, teniendo en cuenta que este es un programa netamente que cabe dentro de lo que comprende la atención primaria de salud.